¿Qué es lo que entiendo en estos momentos? Yo lo que entiendo en estos momentos, estamos analizando las alegaciones, en los próximos días vamos a invitar tanto a los presidentes de las comunidades de vecinos de esos bloques afectados como a los representantes de los comerciantes para realizar un diálogo. Entiendo que es momento de dialogar, entiendo que es momento de sentarse y de discutir, desde el respeto profundo a cualquier tipo de manifestación o concentración, yo creo que ahora ya empieza a ser el momento de sentarse y de dialogar y llegar a algún acuerdo entre todos que sea beneficioso para todas las partes que están hablando y reflexionando sobre este asunto.